Música Así esperaste mi vida Yo no sé qué piensas Te conoces mi pasado Solo fue alcanzado en el amor Y tú nunca has amado Música Por eso me tengo que ir de aquí Música Yo no sé si es algo lindo que veo en ti Música Puede ser que me llevan a sufrir Y quisiera abrazarte y no puedo Música 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 Música